Música 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 Ya viste como esta todo quemado Si pero no, no, no Eso si son balazos Vámonos a la verga wey Me voy a voltear del otro lado porque No quiero aventar la luz hacia allá Quien sabe que Que es lo que le escurra Música Ah pinche camión la cagas Música 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 Ahí esta todo el panteon Música Se oye que habla un niño Música Música No se si se capte pero Se oye que habla un niño Que grita un niño Música Ahora no viene conmigo Shaggy Música Música ¿Dónde nos metemos? Pues ya dale callar que tenemos que Esquitarnos de ti Música 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 ¿Qué es esto? vengo sin luz porque de mi lado derecho hay casas y me van a ver y no quiero que me saquen a puntazos así como voy aquí ahí ese mito ese mito porque Ya me encontré unas bolsas ahí en la entrada Pero no las quise revisar Porque Se ve la luz hacia afuera Si echo la luz se va a ver hacia afuera Y puede venir la policía a molestar Mira A ver A ver si ahorita no nos sale por ahí un niño o algo No manches parece como si fuera a amanecer Mira Ahora si vamos a buscar Trabajitos Aquí luego los avientan Aquí no se ve nada Será que enterraron algo ahí Mira me encontré una caja Ya no tiene nada No me descansa Estoy diciendo Una patrulla o una ambulancia Solo una chaquetín Es mi escolta personal No hay perro güey Súbete en las tumbas Es que Así me acabo aquí güey No pasa nada Uy Están gimiendo por ahí Uy puto Perro 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 Dale güey Dale güey Que me muerda Güey se me está erizando la piel Perro que hijo de la verdad Cállate Cállate me estás duertando ¿Dónde? Por acá Pues sí Es una sabría de perros No hay otro No mames agarren piedras No hay otro No vamos a mí Ya está atrasado Híjole Con permiso No vamos a ver ¿Para dónde? ¿Ya? Vámonos por acá ¡Ay, hijo de puta! Me picó una rama Mira Aquí como que también enterraron algo, ¿no? Acá Aquí como que también enterraron algo ahí, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ah, qué su puta madre! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo que se oye fuerte son las antenas de electricidad Bueno, los cables Están haciendo bastante ruido Acaba de llover Y creo que dicen que aquí se oye la llorona Hoy ¿Se oíste? Sí ¡Ay, hijo de puta madre! No, 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 güey Escucha, oye Allá, güey Allá, güey, el hombre De para allá No sería un perro, güey ¿Qué? No, no, no Perro Si, a lo mejor le pegó Se pegó con uno de esos de agua, güey Hola ¿Llegamos para allá? Pues dale, güey Mira, mira, mira No me te pases de verga Hijo de puta Pinche perro Desgraciado Me querías venadear No, 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 no Nos iba a venadear, ¿viste? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, porque nos quieren venadear los pinches perros Es tu выход de venir sobre nosotros, güey Las manos Rovast 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 no mami me saco de perro ese perro ya venia bien sigiloso el hijo de la chingada a morderme bueno nada mas amigo iba a mamar el que venia atrás de mi uy 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 se oíste se oye una niña wey uy ya viste se oye una niña no se si se escuche aqui a través del telefono pero soy una niña apague la luz porque no se si sea un fantasma o sea de las casas que hay allá pero que esta ande aca ¿Acá? Sí, está ahí, sí. Ay, p*** madre, qué chingo de moscos, güey. Mira, mira, qué es esa mamada. Uy, uy. Una paloma. Mira, ya se fue la luna, güey. No mames, acá se ve más perros, güey. Uy. Que pego. Mira, no mames, aquí hay dulces, güey. Nos vemos un dulce. Claro, no te dudo, güey. son paletas es que te digo que se oyen voces y si nos lanzamos hasta la villa por donde vimos que había trabajitos de brujetik pero por acá no es por acá es que acá están los perros me van a atacar que hay aquí ven ven a que la verga me sigo aquí todo derecho son naranjas hoy chiflaron güey se oye los perros que están ladrando se oyen voces y ahorita se oye que chifla están chiflando te digo que están chiflando güey que pedo es mamada güey como que me está doliando la panzota güey se oyen como que gritaron ¿no? como si estuvieran haciendo algo hoy gato madre güey gato madre güey no mames si sientes a que huele no güey no güey aquí no está esa madre en la boca güey como vas a oler huele como a tosico güey tira la boca güey mira güey hay gente pasando güey vamos hasta allá hasta la orilla güey yo quiero ir directamente a donde vi unas cajas y se vea que tenían con restos de de trabajillos qué pedo aquí qué pasó por aquí yo vengo vengo viendo al frente ah no mames ah espérame 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 puta madre te larañas güey si me pedo ¿dónde? no pasamos del ladito hay cosas que a lo mejor yo no capto y que a lo mejor ustedes ya en el video lo puedan ver como en la casa que me fui a meter apenas que hubo cosas que yo no vi yo no capte en el momento hasta que vi el video me di cuenta de muchas cosas que se oyen y muchas cosas que se movieron en el último video que subí antes de este entonces pues puede ser que ahorita igual haya cosas que yo no no capto y ustedes a lo mejor sí o sea no me van a decir a estos güey es masculero güey estos güey ¿por qué pintarían así de negro la la tumba güey? esa bolsa esa bolsa ¿qué era? la llorona no güey es un globo güey ¿ahora por dónde le damos güey? ¿ahora por aquí? ¿ahora por aquí? ¿ahora por aquí? con permiso con permiso martitos con permiso si no mames yo no quiero que me jalen las patas al rato güey todo va bien a lo mejor te llaman hasta los huevos ¿ese güey no habla o viene espantado o qué? espantado güey viene a frotar los llaman ¿qué pedo? nada nada no se le gana ¿vienes espantado? no güey ¿no? se viene cagando ¿qué sientes luego venir hasta atrás? ponte en medio güey no es mi guarura ese güey ¿dónde? ¿dónde, dónde, dónde, dónde? allá no, 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 si llegan para así hasta allá ¿no? miren miren ¿quiere este? sí es verga así, prendela güey que es un culero no mames, pero pero esa mamada güey pareciera que va a amanecer güey pues vale verga préndela la lámpara güey vámonos, vámonos por acá ¿Qué hubo? Nos están lampareando, güey. ¿A dónde, güey? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Pero, güey? Pero nos echaron la lámpara, güey. ¿Ya, güey? ¿Hay alguien allá, güey? A ver, a la tele. Vente, 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 vente. No, mames, pero ¿quién? Nos echó las luces, güey, directo, güey. No, 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 no. Vamos a sacar a la verga, ahí es una luz perdida, güey. Hasta allá, güey, es una veladora, no sé qué, pero... Sí, ahí se ve, güey. Mames, ya me pasan bien chinguitos, güey. Mujete, para que el de atrás se viene cagando, güey. No mames, es que no se ve, güey. Y si prendo la luz, otra vez nos va a detectar el que trae la lámpara allá, güey. ¿Para dónde le doy, güey? Derecho, ¿verdad? Sí. Mames, ¿puedo prender la lámpara? Ah, no, 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 puta, la verga. Ay, aquí del ladito. Ah. Chinga tu madre. Ey, no nos apedrees. Mira, allá también hay otra vela, güey. Es que, güey, se metió alguien con la lámpara que el que nos la amparió, güey. Sí, güey, pero ponte verga, güey, porque nos van a estar aventando a algo y hasta en la madre nos van a dar, güey. Se, se, se oyó que nos aventaron una piedra. Es que, es que hace un momento nos, nos aventaron una lámpara de frente. Bueno, de mi lado izquierdo y no sé si la alcancé a captar, nos la ampararon. Y ahorita se oyó que botó una, una roca. Entonces, a lo mejor puede ser que, eh, alguien se haya metido aquí al panteón y nos está cazando y nos está aventando piedras, el hijo de su puta madre. Ah, perdón. Ah, chinga el loco, ¿dónde, güey? ¿Dónde, dónde, güey? Voy a avanzar un poco más rápido porque quiero llegar ahí a donde vi, por el otro extremo vi, vi unas cajitas. Ay, güey, que me iba a caer, güey. Ay, mira, aquí está la, aquí está la que tiene, la que se veía desde allá, güey. Ya casi llegamos, ¿no? Sí, pero esa está allá. Esa está allá. Sí, se los viene, viene, ¿no? Está apartando su lugar, güey. No. Ah, vamos allá. Yo porque quiero encontrar. ¿No me aventaron aquí? No, aquí no. Hay tamales, güey. ¿Eh? Es basura, ¿no? Ya vamos a llegar, ya nada más quiero llegar allá. Ah, pues, ahí va un carro, ahí va un carro. Nada más quiero llegar allá donde vivimos hace rato esa madre. No. No, no, no. Sácate a la verga, güey No, mami, ya viste esa madre, se está moviendo, güey ¿Qué es, güey? No, sácate a la verga, no te acerques, güey Ese no fue un piedrazo, güey, no, mami, es ese Ese como que No, es como que se reinfunda la lámina o algo así Mami, pero sí viste que ahí se movió algo Pues sí, la esa se estaba moviendo, güey No, mami, si vas viendo allá atrás, güey Acá está la verga, se me fue ver allá adelante Si es que vi allá atrás Pues sí, güey, pero no, mami, si se pasó bien cerca, güey Mira, vamos por aquí, por este caminito Aquí, aquí, aquí pegó algo No fue una Es una roca, eso es como metal, güey Como metal, ajá Pero hay algo cambiado Oye, güey, no sería que Güey Güey, no sería que ahí adentro, mira Mira, ahí adentro ¿Ya viste? No, mami, si son figuritas, güey Sí, güey, no sería eso lo que soy yo, güey Pero no sé, mira Vamos a encargar una señora Es que aquí fue donde soy yo, güey Pero creo que no soy yo como un piedrazo, güey Soy yo como metal, güey Como metal Lo más chingón de tu video va a ser mi lámpara, güey Pues no, güey, güey, güey ¿Se oíste? Es que sí ¿Se siente espacios en los espacios? Sí No sé, güey, no soy yo así como que un balazo, güey Ahora soy un pedo que se le salió a este güey Ya vamos a llegar, güey Ay, mamá, pero... Ay, 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 ay No, sácate a la verga Hijo de puta, pinche perro, desgraciado Sácate a la verga Ey, perro Ya te vi, güey, aunque te escondas Es un coyote, güey No, hijo de su puta, madre No sé quién vos es, güey No sé quién vos es, güey El niño que me va no consigo abrir Me voy por ahí Sí Voy a apagar la lámpara porque Estamos llegando al otro extremo del panteón Y... Tiene malla ciclónica y se ve ¿No? No sé qué es una tosa, güey Está para acá adentro ¿Qué es eso de tosa? Pichu Soy yo como si abrieran Así una puerta de esas que rechina, ¿no? Sí Déjame apagar la luz, güey, si no Apaga tu luz, güey, porque no pueden ver allá afuera, güey Es que acá fue donde vi Donde vi hace rato que llegué Unos trabajos Ah, chinga Mira, güey, mi acá Cómo se pixelea, güey ¿Ya viste? ¿No te pasa eso de tos, güey? No, güey Me pasó ese día ahí en la casa Cuando se empezó a mover la... ¿La pequina? No, la esa... ¿Ah, la de bebé? La de bebé, sí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ay, Dios mío Mira, aquí fue donde yo vi ese... Ese trabajo Pero... Mira, aquí, güey ¿Ya viste? No sé, güey Huele bien culero, güey Es como un traje, güey No mames, es un brasier, güey Sí Mira, vengo, güey No me saca para ver Y todavía quién sabe qué hay en esta bolsa roja, güey Mira, ese es un brasier, güey Ese, ahí Ese es un animal, güey ¿Eh? Ese es un animal ¿Voy? ¿Qué me pasa si lo toco, güey? Lo sé, güey O esta bolsa O esta bolsa, güey Se siente pesada, güey Se siente pesada, güey No me estoy en un caro, señor No me voy a tener que esconder aquí Pegado a la pared Culos a la pared Es una moto Ay, joder, su puta madre Me está dando escalofrío Esa 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 bolsa tiene algo Pero Me da miedo abrirla Porque ¿Qué tal si se me pega algo? En la caja hay un brasier Y se ve como que hay un animal ahí ¿Saben qué me voy a mover de aquí? Porque hay un chingo de ruido aquí Pegado en la pared Va a haber pedo Ay, güey Ahí viene alguien caminando Qué pendejo Oh, a ver si No se mete Ya lo vi, güey Ya lo vi Viene en la pendeja En su celular ¿Cómo estás? No se mete Ocho No se mete Ven ¿Peace Buenas Ya lo Buenas 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 Si nos vieron, ¿no? Si, güey, si no le vieron Si, yo creo que si le va a llamar, güey Bueno Ay, güey, la Guardia Nacional Su puta madre, nos van a sacar a la verga Ay Su puta madre Ahí va la pinche Guardia Nacional Vámonos, vámonos, vámonos Mira, güey, en mi ropa A ver, ropa, ¿qué es eso? No, mami, pronto que se metan esos güeyes O que se regresen Es un costal, güey Si wey, pero ahí hay un animal Mira ¿Qué es eso? Una gana Vamos a la verga, voy a picar Vamos a movernos porque Pasó la guardia nacional Y no sé si nos vio Ya me voy a salir de aquí Lo malo es que tengo que caminar un chingo ¿Por dónde, wey? Si, wey, pero no, 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 todo se ve igual, wey Señores, yo quería abrir más cosas ahí, pero Ya vieron que está bien balcón Y pasó la guardia nacional Primero pasaron los señores del triciclo Y se nos quedaron viendo Y ahorita pasó la Camineta de la guardia nacional Y no sé si nos vieron o no, pero Si se meten nos van a atorar Por andarnos metiendo aquí el panteón Bueno, ya no sé por dónde, wey Pues sí, pero, wey, ¿por dónde, wey? Todo se ve igual Mira ¿Crees que aquí hayan enterrado algo? Me está dando la cabeza Traigo la boca seca No, ese es de Una plantita No, wey Hoy, wey No mames, es como un taser, ¿no? Sí ¿Sabes qué, wey? Me voy a ir con la luz apagada, wey ¿Por qué? Me parece que puede entrar Taisers Son esos weys de la guardia nacional ¿No? Que fueron los que pasaron, wey El peor es que no veo, wey No veo, wey Hijo de su puta madre No se ve Yo no sé por dónde ¿Por aquí? Sí se vio como un taser, ¿no? Sí A lo mejor ya hasta nos están venadeando, wey Ay, perdón, muertito Es que eso de meterse a un panteón en la noche Está medio peligroso Algo me picó la mano 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 Güey, pues es que no mames, wey No se veo por ahí Sí, pero no, wey ¿Hoy? ¿Están chiflando? No, wey Ay, wey, ya está mandado de mirar, wey Ah, perdón Espero que no se haya oído eso Uy, otra vez, wey Esa calaverna No nos caminamos Pues sí, wey Pero tenemos que caminar para salir, wey No quiero prender la luz Porque se oyó un taser dos veces Entonces puede ser que ¿Qué pedo? Se oyó un taser Y puede ser que Sea algo así como que para Para orientarnos, ¿no? Pero no quiero No quiero topármelos Porque si no Si me los topo Pues va a valer madre Yo quería abrir la bolsa, wey Mira, wey Aquí ya sacaron el cadáver, ¿no? El temblor se cayó loco Ya no sé si voy caminando bien para la salida ¿Qué son? ¿Grosas o qué es eso? No, caballos Ah, sí, ¿verdad? Como que es un adorno, ¿no? No Mira, aquí Aquí ¿Aquí qué? ¿Aquí harían una fogata o qué madres? No sé ¿Ya viste cómo está todo quemado? Sí, pero no hay nada Ah, eso sí Son balazos Vámonos a la verga, wey Vámonos a la verga ¿Saben qué? Voy a cortar el video Porque ya me voy a salir corriendo de aquí Porque se escucharon unos balazos Y precisamente se escucharon de donde está el carro Entonces Voy a tener que cortar para Para poder Si tengo que correr Poder correr Sin temor a que se me entregue el estabilizador Con todo el carro Ya, wey, ya Ya me Deja, voy a cortar, wey Hasta que la vez ¡Gracias!